¿La leche te sienta fatal? ¿Tienes acidez después de tomarte 3 kilos de yogur? ¿Te están saliendo olorzas? Prueba nuestra nueva leche chirri. No tiene lactosa, no tiene gluten, no tiene grasa, ni calorías, no tiene absolutamente nada. Anda, es magia. Ya no estoy torcido como Javi Calvo. ¿La grasa de la leche es tan terrible como para que tengamos que tomar la leche desnatada? No, y además se llevan 3 gramos de diferencia de la desnatada respecto a la entera y dices 3 gramos. Nosotros solemos aconsejar la normal, o sea, la entera. La leche sale entera de la teta de la vaca o del animal que sea, tal cual sale, es así como tiene que ser. Mucha gente toma leche desnatada pensando que eso va a ser mejor para el colesterol. ¿Esto es cierto o no? Tiene menos colesterol, claro, tiene menos grasa, pues el colesterol también se va con esa grasa. Pero hay que pensar que entre el 75-80% de colesterol que producimos lo produces tú. Por eso cuando hay una hipercolesterolemia genética puedes hacerte vegano o vegana si quieres, da igual, tú produces colesterol. Si esa es la única cosa que vas a hacer para tu colesterol, no va a funcionar. O sea, puedes seguir tomando leche entera, no te preocupes porque eso no va a funcionar. ¿Lactosa es tan mala realmente como la pintan o no? Es mala para el que le siente mal. Si tú puedes tolear la lactosa, o sea, puedes tolear los lácteos, pues no hay problema. Lo normal en realidad es que la gente sea intolerante. Una persona que cuando ya es adulto es tolerante a la lactosa es porque tiene una mutación genética, esto parece como los X-Men, con la que consigue formar más lactasa en su vida adulta, entonces sí que se puede aprovechar de poder consumir productos que tienen lactosa. La lactasa es lo que se le pone a cualquier lácteo que vaya a decir que no tiene lactosa, lo que hace es que lo parte en glucosa y galactosa, que son azúcares más pequeñitos que sí que se pueden absorber directamente. Si tú no tienes esa lactasa en tu intestino porque ya no la fabricas, pues esto lo lleva añadido, lo corta y ya puedes digerir el azúcar de la leche. Si la toleramos bien, no hay por qué quitarla, o sea, no tienes por qué gastarte el dinero a veces cuando dicen, ah bueno, leche más ligera porque no lleva lactosa. Bueno, es más ligera para el que sea intolerante a la lactosa. De hecho, sí que puede haber un problema y es que si tú empiezas a consumir lácteos sin lactosa, con el tiempo tú vas a dejar de fabricar lactasa para poder digerir la lactosa. Mucha gente identifica automáticamente un producto sin lactosa como más saludable que uno que no lo tiene. Claro, este yogur no sería recomendable porque está azucarado, porque no es que lleve un poco, es que esté 9,6 y lleva unos 12 gramos por vasito, son tres terrones de azúcar. En cualquier caso, bueno, todos estos productos sin lactosa, desnatados, suele ser más caro. Realmente esto es un yogur normal que lleva un poquito de una enzima, o sea que a lo mejor es céntimos más caro, pero no está justificado ese aumento de precio. Todo lo que hemos dicho de la leche desnatada, supongo que aplicará también a otros lácteos. Sí, a los yogures también, exactamente. Yo creo que es casi mejor el... Si lo tomas natural porque tiene más grasa, te sacia más y luego también ocurre que, ah bueno, es que como tomo desnatado, pues ya que estamos le voy a poner un poco de esto y un poco de chocolate y un poco de no sé qué. No, si es que es desnatado, da igual y dices... Y muchas veces la gente confunde desnatado con no engorda. Y dices, no, desnatado es que no lleva grasa, pero puede llevar azúcar, por ejemplo. Pues nada, pasaremos de los desnatados, entonces. Yogur normal, leche normal, todo normal y bueno, y si no se tolea la lactosa, pues en lactosa y ya está. Pero no hace falta. Muy bien. Estoy listo. Suscribíos al canal del Comidista, que este chico hace muy buenas croquetas. Suscribirse. ¿Suscribirse qué es? A mí me habla más sencillo, ¿eh?